Los accidentes de tránsito en Honduras están a la orden del día. Las principales causas, el uso de teléfonos móviles, manejar bajo los efectos del alcohol, estupefacientes y exceso de velocidad. Sin embargo, cuando menores de edad están dentro de los vehículos involucrados en accidentes, son los que se llevan la peor parte, pues se estima que de 10 conductores hondureños que también tienen hijos, ni la tercera parte tienen sillas de seguridad y de tenerlas ni siquiera son las adecuadas. Uno o dos personas, las que cuentan con lo que es el asiento para bebé. La mayoría de las personas no cuentan con lo que es los asientos para carro, para bebé. Si el niño queda muy grande en lo que es el asiento, pues es poca la cobertura que le da el cuerpo del infante. Es mejor que el asiento sea más grande que el infante, a que el infante sea mayor que el asiento. Según los médicos especialistas, la implementación de una silla para bebé reduce hasta un 75% las muertes y en un 90% las lesiones en caso de accidentes en niños. Se reduce bastante la incidencia de trauma cráneo encefálico, traumatismo a nivel de las extremidades y traumatismo abdominal torácico también, debido al uso de esta silla. Si el niño no lleva ningún tipo de protección, pues salen eyectados, mejor dicho, del asiento y esto puede impactar su cráneo hacia el parabrisas o hacia el asiento que esté enfrente de ellos y esto puede ocasionar traumatismo bastante severo, inclusive hasta la muerte. Es por ello que decidimos asistir hasta las oficinas de vialidad y transporte para conocer cómo debe de colocarse adecuadamente una silla para bebés en el automóvil. Este tipo de silla, pero en este caso, esta silla es utilizada para ponerse en esta posición. Existen diferentes posiciones las que pueden utilizar, pero como podemos observar, va asegurada a lo que es el cinturón de seguridad de la parte posterior del vehículo. En este caso, en este dispositivo, se va por la parte posterior. Como podemos observar en este momento, vamos a observar que sale por este lado de acá. Esta lado de acá es la que estamos viendo en este momento y lo enganchamos en esta parte de acá. De esta manera, el retenedor queda afianzado a lo que es el asiento y al momento de haberse un impacto o algún movimiento brujo que hagan los niños, pues no sacan de la silla. Pero no solo basta con dejar firme la silla para bebés sobre el asiento principal del vehículo, pues también se debe de asegurar con los cinturones especiales que trae la misma. Tiene los retenedores laterales, en los cuales van enganchados de esta manera y el niño va enganchado de aquí, de esta forma de acá. Ya la ley de tránsito menciona que llevar niños en la parte frontal de los vehículos, ya sea como pasajeros o en los brazos de los conductores, está prohibido, por lo cual debemos de hacer siempre el llamado a atención correspondiente para evitar esta conducta. Se recomienda que los niños se transporten en su silla de seguridad por lo menos hasta los 8 o 12 años, cuando estos ya puedan utilizar el cinturón de seguridad del vehículo por sí solos. Durante el año se han registrado más de 5.000 accidentes de tránsito, donde han fallecido más de 1.600 personas, gran número de ellos menores de edad, cuyas muertes se hubieran evitado si se tomaran las medidas respectivas. Para HCH Noticias, con imágenes de Alejandro Irias y Luis Fiayos, les informó Nirvana Velásquez.